Hola señor presidente, tu iniciativa de que queremos hacer con los transportes públicos, yo le decía, pues vamos a hacer un arranque, un arranque de la sanitizada, ya después vamos a ir nosotros el compromiso a sus estaciones de servicio, vamos a ir mínimo una vez, o hasta dos meses por semana, tenemos dos las plantas, tenemos dos máquinas de esas, lo que estamos utilizando de este producto para sanitizar son salas cuaternarias de esta generación, esto es muy interesante, porque todos los hospitales, con los que esterilizan, con los que desinfectan los tirófanos, ese producto incluso nos lo podemos aplicar así, no va a desodorar la hoja, no va a hacer nada, lo más que como hay nebulización, pues si deja mi compartícula de agua, va a quedar húmedo en sus carros, ya no me refirimos, quita que termine con nuestros compañeros, con que se refina a su base, pues tiene una parita, nada más que quieran, los excesos de humedad que hay que tener, estamos platicando nada más, que es bueno construir ustedes, porque les decía que el compañero, por favor no se arriesguen, porque ustedes les hablan, que hay que llevar un paciente, que esté sospechoso, que ustedes lo vean sospechoso, no por ganar cincuenta, cien pesos, se van a arreglar ustedes los pacientes, marquenle mejor a la ambulancia, para que se les vaya y que se les vaya al hospital, sí, porque en los hospitales, primero, nunca aquí el hospital lo recibe, aquí el hospital le lleve una ciencia de capacitación de, a la paciencia y ahí le van a hablar de ser, alineando, pasando al paciente y exporiendo su ser, mejor a la de la ambulancia, para que diga que en el tiempo necesario, con la cápsula y que no debe del protocolo no se le va. Para nosotros que nos den un paciente como esos, tenemos que primero que presentar a los hospitales, primero hablamos al hospital para que se lo pueda recibir, y que estén preparados, entonces yo no quiero pensar que a lo mejor con la familia, por ejemplo, no lo dan rápido, con el mar que ustedes, con el servicio, porque ya tienen algunos clientes de los libros que se pueden arreglar por ganar de 50 años, yo creo que no vale la pena, ¿no? Entonces, como les comento, este tema es el arranque de la sanidad para transporte público, lo hemos hecho constantemente con los caminos humanos, pero hemos también pensado ustedes, podemos encontrar esas maquinarias, que son neumulizadores, para no dañar la sucesión, en los camiones utilizamos lo que es el dióxido de cloro, es otro componente, pero al final la zona también tiene poquito de cloro, con ustedes estamos utilizando los peces en las salas cuaternarias de quinta generación, eso no le va a decolorar la piel, no le va a decolorar lo que tengan ahí los anteriores, nada más queda un poquito húmedo, por eso nosotros losificamos la expansión, para que ustedes ya no hagan una manera de bajar de interés, ¿no? Como les comento, la indicación del señor presidente es que la damos mínimo constantemente en sus estaciones, y el compromiso es, ahorita que algunos de ustedes los libros de cada estación se traje con los datos, para fijar fechas, ya que se sabe que es los domingos y los jueves los esperos en las estaciones, y ya los máquinas que estén ahí declarados, que no estén disponibles, que estén disponibles, que estén trabajando, pues llegarán y se necesitan inmediatamente nosotros con las dos máquinas, y por eso tenemos ya nuestra planta de luz, para los batalleros que se condenen que estén ahí, ¿no? Entonces, que no se siquiera, ¿no? ¿quién tomar? No, pues, muy buenas tardes a todos, también, también, la verdad, me da mucho gusto que usted, la especialista de arriba, aquí con nosotros, ahorita para que, como ayuntamiento y como profesor Siguire, estamos muy interesados en que todas sus unidades estén limpias, que estén sanitizadas, esto ahorita, tenganlo por seguro, que lo vamos a seguir en las redes sociales, que la gente le va a dar la confianza, ahorita, muchas de las personas piensan, les dicen, si, miro, no es cierto, pero el día que nos llegue a uno de nosotros, nos vamos a decir, si, ¿por qué no hubieramos así que estar? Entonces, de veras aquí, me dicen, no se pueden arriesgar, por favor, a hallar un paciente enfermo, ¿por qué? Porque, entonces, el carro se hace mala fama, el chofer se hace mala fama, y a veces, le va a durar 15 días, o 20 días, le va a tener que estar aislado, le va a tener que estar en cuarentena, y no van a trabajar, entonces, no tiene caso que por 50 pesos se rinden, es mejor que le digan, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hablar de la profesión civil, para que ustedes les puedan apoyar con la ambulancia. Entonces, de veras, me da mucho gusto, nosotros en el comunitario de Estado, para servirles, para trabajar con ustedes, para que, para que la gente se sienta contenta. Miren, Aquilo Grande, a pesar de que es una, es una ciudad que recibe muchísimos migrantes, ustedes lo saben, que es la primera ciudad que más recibe respecto de todos los estados de los estados, y es la que más recibe líneas de autobuses de todo el estado, de camiones, del procedente de Estados Unidos. Sin embargo, tenemos solamente 43 contagiados, hay un poquito, pero esto se debe al gran equipo que ha hecho. ¿Qué ha hecho? Se está chequeando cargada de la gente que llegue, está tomando un habitáculo de todos los datos que llegue. Entonces, estos datos son muy importantes, nos ha permitido hasta ahorita mantenernos en un nivel muy bajo. Nosotros ahorita no queremos tomar más, este, abrir los comercios o las danzas o todo eso precisamente porque nos ocasionaría una pandemia enorme. Entonces, en conjunto ustedes con nosotros podemos hacer muchas cosas. Nos desagradecemos, de verdad, que se den el tiempo para que estemos aquí sanitizando estos vehículos, y estamos a los órdenes. Cada vez que les ofrezcan aquí esta MOL, esta protección civil, para servirles. Protección civil, nosotros y yo, como ustedes, somos empleados de ustedes, estamos para servirles. Nos vamos a tener la oportunidad de servirles. ¿Vale? Muchas gracias y vamos a darle. ¿Vale? Gracias. 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 Gracias.